Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás del curso-trading.com y en este módulo del curso de trading que estoy haciendo y para compartirlo en la web y en Facebook y en YouTube y en todas las partes que pueda para que aprendáis acciones, trading sobre acciones americanas vamos a hablar de, o voy a hablar de estrategias para hacer de trading en acciones americanas veréis, el tema de las estrategias realmente aplican para todos los mercados en los que tú quieras hacer trading no sé si tendrás experiencia haciendo forex, opciones binarias, opciones digitales, o índices, o materias primas la verdad es que no lo sé, en general las estrategias valen para la mayor parte de los mercados es cierto que algunas estrategias pues llevan componentes, llevan matices o hacen uso de información que no todas las plataformas ni todos los mercados ofrecen al trader por diversos motivos yo por ejemplo la estrategia, una de las estrategias que uso para poder ejecutarla uso, necesito la información que me da la profundidad de mercado, el level 2, ¿vale? y también el TAS, el Time and Sales, que en un módulo, yo creo que ya sabéis lo que es en un módulo de este curso lo explico y ahora lo volveré a explicar con algunos vídeos que vamos a ver de sesiones que he grabado por ejemplo, yo hace unos, bueno hace un año exactamente estuve operando forex, en forex no he llegado a operar en real yo solamente he operado en real, en acciones americanas y con, bueno, si he operado forex si, si no, es cierto, si he operado forex en real y también he hecho, con CFDs y también he hecho opciones binarias sobre forex pero recuerda hace un año, en el verano de 2017 que aprendí, fue cuando empecé a hacer forex y además, como sé programar, me gusta mucho la programación descubrí que MetaTrader 4, que es una plataforma, que seguro que la conoces para operar forex, es la más famosa, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 que es la última versión lo que pasa, pues traía un entorno de programación para poder programar lo que ellos, lo que se llaman asesores expertos, ¿no? que son robots, los famosos robots, estos que que ahora has visto también por ahí, que se promocionan, se venden pues tengo un robot para binarias, un robot para forex para no ser que, bueno, pues yo empecé a programar robots porque quería ver si era capaz de diseñar, de programar robots y aplicando estrategias de las cientos que hay incluso cogía otros robots y los modificaba y yo me programé robots desde cero la verdad es que me lo pasé muy bien ese verano estuve dos meses aprendiendo y programando robots para forex me lo pasé genial y ahí pues aplicaba estrategias pues que no son exactamente iguales que las que aplico ahora para hacer opciones, para hacer acciones americanas simplemente es distinto, hay matices que hacen que las estrategias para operar en un mercado o en otro pues sean, varíen un poco aunque de fondo sea la misma por ejemplo, pues a ver hay estrategias basadas en el cruce de medias ¿no? en el cruce de medias la más sencilla bueno, pues son estrategias que pueden aplicar en algunos momentos en algunos mercados o en todos los mercados esas suelen aplicar en todos los mercados además, si le queremos dar otra vuelta de tuerca a esa estrategia del cruce de medias por ejemplo pues son cruces de medias usando además un indicador o un oscilador ¿no? de forma que si las medias rápidas de 50 con la lenta de 100 se cortan y vemos que el RSI el indicador RSI está en sobrecompra lo que hacemos es vender si está en sobrecompra pues evidentemente será porque va a bajar ¿no? pues entonces podemos diseñar esas estrategias para para estudiarlas para usarlas practicar con ellas y ver si algunas pues son válidas eso es la estrategia de cara a los mercados y luego también hay estrategias que aplican en algunos momentos del precio del gráfico de la acción o del activo que estés operando por ejemplo pues hay estrategias que solamente valen para cuando la tendencia del precio es ascendente ¿vale? otras estrategias que valen para cuando la tendencia del precio es descendente y hay unas terceras estrategias que valen o que tienen un mayor grado de acierto cuando mayor probabilidad de éxito cuando el precio está enrangado se mueve en un rango ¿vale? bueno pues hay cientos de estrategias que es el primer mensaje que te quiero dar hay un montón de estrategias tú puedes aplicar un montón entonces hay muchas formas de empezar con esto del trading y para no volverte loco y para empezar a dar pasos y empezar a construir algo para ti y empezar a dar pasos firmes en una dirección porque eso es lo más importante pues tienes que decidirte por una yo lo hice yo estudié trading sobre acciones americanas seguí a un trader luego he seguido a otros y lo que he hecho ha sido combinar un poco una parte de la estrategia de uno y la parte de la estrategia de otros ¿vale? y he dado lugar a mi estrategia y he conformado mi estrategia que la voy a compartir con vosotros ahora pero que no es mía o sea ni esta es única lo que yo hago y te voy a explicar ahora lo hacen un montón de traders yo lo que he hecho ha sido estudiar muchas y ver las que más me gustaban y las que más se ajustaban al estilo de trading que yo quiero hacer que ya sabes como lo he comentado en otra parte de los vídeos son trading de breakout y breakdown yo busco movimientos muy explosivos de la acción del precio mis operaciones no suelen durar más de un minuto o dos minutos aunque los vídeos y las sesiones que tengo en youtube vas a ver que sí que hay operaciones que dejo abiertas 4 o 5 minutos incluso hasta 10 minutos porque es que no el precio no se mueve de repente entro y el precio se estanca y no se mueve y se enranga y va muy lento entonces pues no me queda otra que esperar lo que te quiero decir con esto que yo ya tengo mi estrategia y lo que estoy haciendo es entrenar mi estrategia porque el hecho de que tú uses una estrategia que a otro trader le ha funcionado no quiere decir que a ti te vaya a funcionar esto es muy importante no vayamos a buscar la estrategia ganadora que siempre oh sí voy a hacer rico voy a ganar siempre no porque si como ya imagino que sabrás en el trading hay algo muy importante que es la psicología del trader es decir una buena estrategia no hace a un buen trader un trader si puede hacer buena una estrategia aunque yo use y copie exactamente la misma estrategia de otro trader seguramente yo la aplique y al principio fracasaré y me equivocaré porque estar delante del ordenador viendo gráficos y viendo como evolucionar el precio pues es muy estresante y requiere una concentración y una disciplina importante que solamente se consigue entrenando y estando en real y sabiendo gestionar esas emociones ¿vale? a ver la estrategia que yo uso igual la la conoces ya porque la has visto en mis vídeos o se la has visto a otros traders que por supuesto la usan también porque como te he vivido esto lo usa todo el mundo ¿vale? es una estrategia de breakout y breakdown ahora después vas a ver unos vídeos en los que explico con un poco más de detalle esto lo breakout y un breakdown son movimientos explosivos del precio un breakout es cuando el precio se mueve y de repente yo creo que el precio va a hacer un movimiento rápido hacia arriba ¿vale? eso se llama breakout rompe un nivel de precio y se dispara hacia arriba ¿vale? eso es lo que yo busco y un breakdown es al revés cuando el precio está haciendo unos movimientos yo intuyo por una serie de información que veo en la pantalla que va a hacer un movimiento explosivo hacia abajo ¿vale? y como sabes cuando el precio de una acción o de un activo baja también te puedes entrar en short en costo y ganar dinero cuanto más baje más ganas ¿no? bueno pues esa es la base de mi estrategia y luego ya le he complementado con algunos indicadores que he usado unos traders y otros no y para mí pues son los mejores los que más me gustan y luego le he ido mejorando un poco más ¿no? por ejemplo ¿qué indicadores uso? bueno pues esto también aquí cada uno puede usar los que quiera y los que más con los que más cómodos se sientan y los que le aporten mejor información yo digo ¿por qué? porque el hecho de tener a tu disposición en la plataforma que uses por ejemplo la que yo uso me da un montón de indicadores y de osciladores un montón ¿vale? yo puedo poner la gráfica con un montón de indicadores de osciladores de medias puedo tirar líneas de tendencia puedo hacer fibos puedo hacer lo que me dé la gana puedo poner el gráfico lo puedo llenar de cosas tanto hasta que no se vea el precio pero la experiencia me dice que eso pues ayuda poco ¿vale? a mí lo que me gusta es operar con un gráfico lo más limpio posible y usar unos indicadores que me ayuden que me aporten información de valor para mí y luego operar en base a la acción del precio a cómo se mueva el precio ¿vale? por eso uso lo que he puesto ahí uso una media exponencial de 8 periodos una media exponencial de 21 periodos esas dos medias son las dos medias rápidas son las dos líneas blancas que habéis siempre en mis gráficos en mis sesiones esas medias me ayudan a ubicar el precio en el gráfico ¿vale? el precio se mueve y tiene tendencias primarias secundarias hace ondas más o menos largas y yo no sé cómo está el precio pero con esas medias así de entrada me ayudan a ubicar el precio entonces me he acostumbrado a que sé que mi precio pues cuando está más cerca esas medias o está más lejos o esas medias se cruzan pues yo ya sé que es posible que ocurran cosas ¿vale? luego uso una media de 200 una media exponencial de 200 podéis usar medias móviles simples o exponenciales yo la uso exponencial porque al ser exponencial sí tiene en cuenta los niveles del precio en los periodos de tiempo anteriores ¿vale? pero tanto la media de 8, de 21 y de 200 son para mí exponenciales pues también las podéis usar simples ¿vale? no pasa absolutamente nada la media de 200 ¿por qué la uso? pues porque la usa todo el mundo ¿vale? la usa todo el mundo todo el mundo a ver si habéis visto estrategias de otros traders y habéis leído libros veréis que cada uno se monta su barra mental no, yo uso la media de... bueno no he dicho una cosa ¿por qué uso la de 8 y 21 y no uso la de 7 y 22? bueno pues uso la de 8 y 21 porque son números de Fibonacci y si no sabéis lo que es Fibonacci bueno es un señor muy famoso dentro del mundo de las matemáticas y escribió descubrió una serie que es la su famosa serie de Fibonacci que además tiene mucha relación con la con la ecuación áurea y con todos los números áureos que describen la armonía del universo y parece que todo está relacionado con la serie de Fibonacci los números de Fibonacci ¿no? por eso hay un indicador importantísimo que se llama Fibonacci habréis visto también sobre él bueno pues yo uso el 8 y el 21 porque a mí me gustan porque son de Fibonacci pues ya está que podría usar los siguientes la siguiente secuencia de Fibonacci que no sé cuál es la verdad no sé si es el 12 y el 27 no lo sé pero si buscáis en internet veréis cuál es la siguiente secuencia de Fibonacci de hecho a ver mientras grabo vamos a ver secuencia de Fibonacci de Fibonacci ¿veis? bueno a ver si queréis leer yo os invito a que lo leáis ¿vale? porque es interesantísimo ¿vale? por ejemplo yo uso la de 8 esta es una secuencia de Fibonacci de 8 y de 21 ¿podría usar la de 13 y 34? pues sí ¿podría usar la de 1 y la de 2? hombre sí pero es que usar una media de 1 y de 2 tiene poco sentido son medias demasiado rápidas esa media va a pegar al precio ¿vale? realmente no te aporta casi nada o la de 3 y la de 5 3 y 8 sí pero son muy rápidas muy rápidas las de 8 y 21 pues me parecen unas medias rápidas adecuadas que tienen están separadas en una cantidad interesante ¿vale? de de entero de números para que me ayuden a ubicar bien el precio ¿bien? bueno eso es ese es el motivo por el que uso los números de Fibonacci seguía contando la media de 200 ¿no? ¿por qué uso la media de 200? pues mirad porque la usa mucha gente ¿y por qué la uso? ¿qué pasa? ¿que soy tonto y uso lo que usa todo el mundo? no pero sabéis que en el trading hay algo importante y es la psicología de la masa ¿no? entonces hay una serie de indicadores que están consolidados históricamente en el trading por ejemplo la media de 50 es importante para algunos mercados la media de 100 la media de 200 la media de 500 son medias ya muy grandes ¿no? muy largas que tiene que abarcar periodos de tiempo muy largos ¿no? pero esas medias son importantes y son importantes ¿por qué? porque todo el mundo las acepta como importantes y todo el mundo sabe y cree que cuando el precio se aproxima a esas medias pasan cosas pueden pasar cosas ¿vale? ya sabéis que esto del trading no es una ciencia exacta esto del trading consiste en diseñar estrategias que te ayuden a tener un porcentaje de éxito mayor en cada operación ¿no? por eso cada uno pues inventa su barra mental y su estrategia ¿vale? yo uso la de 200 porque me gusta sé que es una media importante y para mí para la forma de hacer trading que yo hago disculpad por la tos que es que es scalping en gráfico de un minuto pues a mí la media de 200 me parece una media adecuada ¿vale? luego está el BWAP el BWAP es otro indicador archiconocido en el mundo del scalping de las acciones americanas es una media móvil también que se conforma a partir de una fórmula y la usa un montón de gente ¿vale? y yo también la uso ¿por qué? pues tengo que estudiarme de dónde viene la fórmula del BWAP pues no tengo que saber exactamente el BWAP que es una media móvil que describe la varianza del precio respecto al volumen de forma lineal pues chicos no yo lo que sé es que el BWAP es un indicador que es como una de las medias es un indicador de media ¿vale? si yo lo pongo en el gráfico yo sé yo sé que cuando el precio se acerca al BWAP las probabilidades de que pasen cosas se incrementan ¿vale? entonces estoy atento simplemente y luego uso el volumen el volumen es muy importante para hacer para hacer scalping porque es un indicador claro de lo que está pasando con esa acción de qué interés hay por parte de compradores y vendedores en esa acción en un instante o en el pasado en minutos anteriores ¿vale? para mí eso es importante parece que son muchos ¿eh? pero son poquísimos son uno, dos, tres cuatro, cinco indicadores y esto lo podéis ver en todos mis gráficos no uso más indicadores ¿vale? y además estos gráficos solamente los uso en la gráfica de un minuto luego veis en la gráfica de un minuto de la acción que estoy operando luego veréis en mis vídeos si no lo habéis visto ya os invito a que lo hagáis que tengo el el SPY que es el índice de referencia para ver qué sentimiento hay en el mercado ¿no? de sentimiento bajista o bajista siempre lo tengo abierto el SPY y luego tengo la gráfica de cinco minutos de la acción que estoy operando que la opero con un minuto pero la gráfica de cinco minutos también la veo ¿no? bueno pues esto lo tengo ahí en esas gráficas el volumen solamente lo tengo en la gráfica de un minuto el volumen del SPY y el volumen de la gráfica de cinco minutos la verdad es que me importa poco pero el de un minuto sí ¿vale? porque hago scalping que ya sabéis que es muy explosivo y muy rápido ¿vale? estos son los indicadores que yo uso en mi estrategia ¿vale? niveles de 50 de punto 50 y entero ¿eso qué es? bueno pues eso significa que que yo opero intento abrir posiciones opero una acción cuando el precio o sea cuando el entorno es favorable y para mí el entorno que es favorable ¿qué es? pues si yo quiero operar una acción bajista ¿vale? y estoy buscando hacer un breakdown pues para mí un entorno favorable es que el precio esté por debajo de las medias que el precio esté por debajo del BWAP ¿vale? es decir que la media de 8 de 21 de 200 y el BWAP estén por encima del precio por ejemplo también busco que haya volumen y volatilidad y luego veremos lo que es y también busco que el precio esté cerca del 50 o sea del 50 céntimos ¿vale? sabéis que las acciones a diferencia de Forex y de otros mercados que son por pips o por puntos las acciones se operan con dólares tú ves el valor de cotización de la acción entonces si una acción vale 100 dólares pues irá fluctuando desde céntimo a céntimo 100.01 100.02 100.03 ¿vale? esto depende del sprint que tenga la acción que ya veremos también lo que es en la clase de repaso que he preparado el módulo 17 ¿no? pero va así entonces cuando llega al punto 50 a los 50 céntimos de precio yo sé que la probabilidad de que pasen cosas se puede y se incrementan ¿vale? de igual modo que cuando el precio de una acción se aproxima a un entero ¿vale? pues no sé si una acción de repente vale 53.7 y veo que está bajando pues yo yo no voy a yo ¿dónde podría entrar? pues podría entrar en el 57.5 que es 57.50 o vería cómo se comporta el precio ahí pues si está estrechando está consolidando y el level 2 me dice que hay mucho interés de comprador ahí para que la acción baje ¿vale? o vería o me esperaría al 57 al entero al 57.00 porque son niveles en los que suelen pasar cosas y la probabilidad de que pasen cosas pues incrementan ¿vale? entonces esto al final se trata de sumar las probabilidades y decir bueno pues yo sé que pasan cosas en determinados momentos en el gráfico ¿vale? pues intento operar cuando la mayor parte de todo esto que estáis viendo en la pantalla ahora de las medias los niveles tal pues me dice y me anima y me invita a operar ¿bien? y luego también por supuesto y esto lo veis en todos mis vídeos uso el TAS que es el Time and Sales es el acrónimo de Time and Sales que ya sabéis que es la ventana en la que se imprime en tiempo real absolutamente todas las operaciones de compra-venta que se producen en el mercado el TAS siempre lo tengo abierto y luego veo el level 1 y el level 2 de la acción ¿vale? el level 1 es que como va pegado al level 2 pues lo tengo que ver siempre pero realmente la información que me da mi valor es el level 2 recordad que el level 2 es esa ventanita de colores en la que aparecen a la izquierda la intención de compra de los compradores los lotes a los distintos precios en los que hay personas traders que quieren comprar bueno traders y sistemas automáticos ¿vale? y eso está a la izquierda y a la derecha la columna al lado vemos los lotes de acciones de los vendedores que están en el mercado ¿vale? abro un paréntesis y os recuerdo que en el level 2 aparecen los lotajes que es la intención que tienen los compradores y los vendedores a esos niveles de precio pero os recuerdo que no todos o sea no son todos los que están es decir yo cuando lanzo una orden a mercado una orden pendiente a mercado mi lote aparecería ahí en el level 2 ¿vale? o en compradores o en vendedores pero yo tengo la opción como trader de ocultar eso yo puedo decirle oye quiero lanzar una orden pendiente a mercado para que me compre facebook cuando llegue al 100.70 por ejemplo ¿vale? pero no quiero que aparezca en el level 2 porque lo quiero ocultar no quiero levantar sospechas para el resto de traders de todo el mundo ¿no? que es una estupidez pero pero esto pasa ¿vale? entonces ¿qué pasa? ¿que mi estrategia no vale? no, no si vale porque yo sé que aunque en el level 2 la escondan eso lo oculten y yo no vea ese lote yo sí sé que el TAS que es el Time and Sales esa ventana en la que se imprimen todas las operaciones de compra-venta estén ocultas en el level 2 o no ¿vale? entonces yo puedo ver que de repente el TAS el Time and Sales empieza a imprimir un montón de operaciones de compra o de venta a un nivel de precio que no tiene un lote tan grande de ese tamaño en el level 2 entonces yo ahí puedo detectar y puedo decir que es una orden Iceberg ¿vale? es una orden oculta que se está imprimiendo y realmente hay mucho volumen en el mercado porque la barra de volumen del gráfico sube y el Time and Sales está imprimiendo un montón de cosas y esto lo vamos a ver ahora en los vídeos ¿vale? pero sin embargo no hay ningún lote en el level 2 bueno pues eso puede pasar y ya cierro paréntesis ¿vale? pero que sepáis que eso pasa recordad que eso pasa y la forma de detectarlo es eso o sea al final todo se sabe ¿vale? el TAS en nuestro chivato y es el que nos ayuda a detectar esos niveles de esos lotes ocultos a distintos niveles de precio y eso para mí es un signo de que puede pasar algo porque alguien ha ocultado esa información en el level 2 y de repente el TAS empieza a imprimir un montón de operaciones de compra o venta en ese nivel de precio pues porque hay interés en que en ese precio pase algo entonces si yo detecto eso en una sesión pues puedo decir ojo porque esto a lo mejor quiere decir que van a quieren hacer que el precio caiga ¿vale? entonces veo el TAS veo que el nivel de precio es y a lo mejor entro para buscar ese breakdown ¿vale? bueno esta es mi estrategia es sencilla son tres puntos como veis indicadores niveles y para mí lo importante que es el level 1 y el level 2 ¿vale? ahora lo que voy a hacer va a ser compartir con vosotros unos vídeos que he grabado de sesiones anteriores tengo un montón de vídeos todo esto que estoy explicando yo cuando lo tengo en los vídeos de YouTube de las sesiones que he ido grabando entonces si hay algo que no termináis de entender por supuesto escríbeme un email o deja un comentario en este vídeo y yo lo responderé ¿vale? pero también te invito a que veas los vídeos del canal de YouTube porque en todas las sesiones siempre repito lo mismo porque como siempre hago lo mismo pues siempre lo repito digo a ver traders pues fijaos en esta acción que está estrechando está consolidando mirad el lote que hay en el level 2 fijaos que aparece un lote enorme y de repente empiezan a imprimir operaciones en el tema 6 y empieza a incrementar el volumen de la acción o sea y todo esto lo vais a ver en todos los vídeos ¿vale? en la mayor parte de ellos entonces os invito a que lo veáis porque es que hay mucha información y hay mucho material ahí que os va a ayudar seguro ya sabéis que esto a lo mejor os parece un poco raro pero que sepáis que esto es verlo 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 muchas veces y luego entrenar 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 y al cabo de unos días vuestra cabeza empezará a familiarizarse con este entorno ¿no? esto es entrenamiento 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 esto es como cualquier trabajo es entrenamiento son muchas horas delante del mercado ¿vale? bueno como te decía vamos a ahora voy a compartir con vosotros algunos vídeos voy a hacer un poquito más grande unos vídeos por ejemplo de lo que es una sesión de bueno estos son vídeos que tengo en mi canal de youtube ¿vale? y y esto es un vídeo de una sesión por ejemplo la sesión de day trading del 30 de agosto de 2018 esta sesión la terminé con 208 euros con 208 dólares en positivo como veis aquí ¿vale? bueno vamos a aquí hice dos o tres operaciones quiero recordar voy voy a darle a play y la vamos a ir comentando ¿veis? bueno para que nos situemos ¿vale? porque no sé si habrás usado ya la plataforma TFS o te habrás suscrito a algún curso de traenet para poder acceder a ella pero te voy a situar mirad esta es mi pantalla del trading ¿vale? yo hago trading con dos pantallas con un monitor y con un y con un portátil la verdad que el portátil pues lo uso o sea no lo uso el gráfico lo vídeo con esta pantalla ¿vale? ahora mismo esta sesión la grabé con un portátil por eso vemos que la pantalla está distribuida así veréis en otras sesiones que no uso una pantalla de esta forma la uso igual similar pero con las ventanas más grandes y las ventanas distribuidas de otra forma porque ahí si estaba usando el portátil y el monitor ¿vale? pero cuando opero solo con el portátil que es algo que no recomiendo porque la verdad es que no es difícil es incómodo pues tengo que apelotonar las ventanas para poder ver la información que a mí me interesa realmente entonces para que nos ubiquemos yo te digo que esta ventana es la ventana de minuto de la acción ¿vale? esto que ves aquí es el time and sales esto es lo que imprime todo lo que está pasando en tiempo real ¿esté oculto en el level 2 o no? ¿vale? todo esto son ahora veréis que se mueve un montón ¿vale? estas son las ventanas de control de la cuenta y de las operaciones que tengo abiertas esta es la ventana de trading en la que yo creo que ya sabes que aquí está la información del level 1 aquí están las opciones que me permiten configurar la operación que voy a abrir en ese momento y aquí está el level 2 ¿vale? en el level 2 son los compradores que es la columna del bid que es esto de aquí son estos precios y estos son los lotes ¿vale? de los compradores que están interesados en este precio a mayor lote que aparezca aquí más interés hay ¿vale? estas letras de aquí son los ECN ¿vale? estos son los electronic exchange network la red electrónica de intercambio ¿vale? esto es lo que nos permite entrar al mercado esta información para nosotros es transparente no le deis importancia ninguna ¿vale? para la operativa que vamos a describir no tiene importancia si es importante el precio y es importante el lote ¿vale? y aquí está la columna del ask que son los vendedores ¿vale? pues igual a mayor lotaje de aquí que aparezca aquí mayor interés habrá por parte de vendedores a ese precio ¿vale? bueno esta es la ventana del del trading que es como se llama esta ventana aunque aquí está el level 1 y el level 2 tiene mucha información aquí está una ventana que se llama top 20 que es la ventana esta ventana es propia de la plataforma y yo la uso muchas veces cuando no me da tiempo hacer una reselección de las acciones más interesantes de la sesión porque esta ventana de top 20 se actualiza en tiempo real y me está diciendo cuáles son las acciones ganadoras del nasdaq las acciones ganadoras de perdedoras del nasdaq y las más activas del nasdaq ¿vale? lo que pasa es que si veis aquí bueno veis que la tengo movida un poquito ¿vale? entonces no se ve la columna de las activas pero esta ventana tiene 6 columnas son activas del nasdaq las ganadoras del nasdaq que es esto que veis aquí las perdedoras del nasdaq que es esto que veis aquí y luego lo mismo pero para el nise las activas del nise las ganadoras del nise que estaría en la urna de aquí al lado que no se ve pero si yo hiciera esta ventana más grande lo moviera pues saldría y las perdedoras del nise ¿vale? pero a mi me gusta más operar en el nasdaq pues no no me pregunto por qué pero bueno si quizás porque sean las acciones tecnológicas y las que más volatilidad tienen ¿vale? por regla general y son las que más me gusta operar bueno luego tengo otra ventana de un watchlist un watchlist es una lista esto es una ventana vacía en la que yo escribo los símbolos de las acciones que quiero observar o porque me parecen interesantes o he hecho una preselección antes de que habría en el mercado y sé que esas acciones son interesantes para mi ¿vale? en este caso yo aquí la que tengo puesta y la veréis en todas mis sesiones son las acciones dinosaurio que es como yo las llamo son las acciones que yo puedo operar en un momento determinado porque yo por ejemplo Google o Amazon pues no las puedo operar por el por el costo tan altísimo que tiene la acción y por el sprint tan exageradamente grande que llega a ser hasta dólares que tiene esas acciones entonces esas las descarto directamente pero tengo otras que son importantes que tienen un precio importante y que yo se las puedo operar ¿vale? por mi cuenta por mi nivel de riesgo por todo y para mi son Twitter que lo veis aquí Tesla que es T-S-L-A Mu de Microelectronics América no sé qué MU Apple y bueno el Spike que lo tengo aquí por referenciarlo siempre por tenerlo ahí viéndolo ¿vale? perdón Netflix Facebook que es FB ¿vale? y luego Baba que es la última que se ve aquí abajo que no se ve por el vídeo pero es Baba ¿vale? Baba es Alibaba ¿vale? bueno aquí esta ventana la ventana de 5 minutos de esta acción hay un módulo en el que explico cómo configurar la plataforma TFS para linkar asociar las ventanas ¿vale? y que hagan lo que tú quieras que hagan bueno en este caso cuando yo escribo aquí una acción en la ventana de trading S-I-M-C le doy a Enter lo que ocurre es que se me carga esa acción en esta ventana automáticamente y en esta de aquí ¿vale? en la ventana de 5 minutos y esta ventana la uso porque me da información a partir de 15-20 minutos de mercado pues empieza a dar información sobre las velas que aparecen cómo se conforman las velas la verdad es que es interesante ¿vale? y luego esta que veis aquí oculta que parece que nada más que se ve la mitad por error pero no no se ve la mitad por error es el SPY ¿vale? aquí la sesión acaba de abrir ¿veis? esta línea de puntos en vertical indica la apertura del mercado ¿bien? del 3 de agosto como veis aquí aunque también lo he puesto en el título del vídeo y por eso nada más que veo esta parte ¿no? y pues porque acaba de arrancar además estamos en el segundo minuto de mercado ¿vale? porque estas velas son de minuto del SPY estas son de 5 por eso aquí nada más que vemos una hasta que no se complete los 5 minutos no pasa la siguiente ¿vale? pero aquí vemos dos velas por eso estamos en el segundo minuto de mercado y aquí también ¿bien? bueno pues esta es la configuración que yo uso para para operar ¿vale? me estáis viendo una configuración con un portátil operando solo con un portátil ¿bien? bueno una vez que pasa esto yo lo que hago es que ya os digo a veces tengo otra ventana como esta otro watch list con las ventanas con las acciones que yo he preseleccionado pero a veces no me da tiempo porque no llego a tiempo ¿vale? y uso la ventana del top 20 y esta ventana pues lo que voy haciendo es revisar con las teclas una a una las voy cargando por eso esto parece a lo mejor un poco mareante pero esto es el day trading esto es una sesión de day trading tal cual ¿vale? entonces la voy pasando hasta que encuentro una interesante vamos a ver qué pasa en esta acción ¿vale? le voy a dar a play e iré pasando este vídeo lo tenéis en youtube lo podéis buscar de hecho lo pondré en el en el artículo este vídeo lo vais a ver aquí abajo para que lo podáis ver entero con sonido y podréis ver lo que yo comité en esa acción pues mirad estamos en el segundo minuto de la estamos en el segundo minuto de la sesión ¿vale? ¿por qué me gusta ese SMC? ¿por qué me paro aquí? pues mirad me paro aquí porque he visto que la acción está ¿veis? yo siempre repaso las comunas perdedoras del last app ¿vale? porque yo voy a hacer breakdown como habéis visto en mi estrategia yo puedo mi estrategia basa o sea yo me gusta hacer breakout o breakdown pero solamente hago breakdown ¿vale? siempre voy buscando operaciones a la baja y os cuento por qué el motivo es muy sencillo mirad porque si hago breakout y breakdown las probabilidades de equivocarme son mayores ¿vale? entonces una forma y esto me ha pasado y he perdido mucho dinero y muchas cuentas reales así entonces una forma de acotar esto es diciendo bueno Pablo me voy a quedar con las que más me gustan entonces y voy a eliminar un 50% de las probabilidades que tengo de equivocarme ¿vale? entonces solamente voy a operar acciones a la baja ¿por qué? pues porque chicos y chicas y traders las opciones las acciones a la baja cuando bajan hay una frase que dice que cuando una acción baja baja por escalera mecánica y cuando sube sube por una escalera tradicional es decir cuando sube va subiendo poco a poco y cuando baja baja mucho más rápido y esto lleva al mundo del trading es que los movimientos de breakdown son para mí más explosivos que los breakout aunque los dos son explosivos pero cuando una acción baja y tiene intención de bajar y de seguir bajando os aseguro que es un movimiento fantástico y baja a una velocidad tremenda esto es la tónica general ojo no estoy diciendo que pase siempre ¿vale? hay veces que no y de hecho aquí pasa en esta sesión pasa y veréis como es una operación abierta durante varios minutos porque no se mueve la acción ¿vale? entonces yo llego aquí y lo que pasa por mi cabeza en este instante es cuando llego a SIMIC SIM SIMC es que veo el level primero que está la baja porque aquí se ve todo esto es el precio de cierre del día de ayer ¿vale? aquí es donde empieza la sesión de hoy y fijaos esta distancia que hay de aquí si veis el ratón hasta aquí eso es el gap el gap es la diferencia entre el precio de apertura de hoy que es esta vela verde de aquí respecto al precio de cierre de la sesión anterior todo esto es el gap en la distancia que se ha dejado es decir esta acción ha comenzado con un gap bajista está claro ¿de cuánto? pues nos vamos al level 1 y vemos menos 13,5% entonces yo hago este recorrido veo el gráfico digo tiene un gap enorme se me van los ojos al menos 13,5% y a continuación veo en qué precio está me voy al precio digo está cerca del 18 ¿vale? si está cerca del 18.00 para mí es interesante y a continuación me voy al level 2 y digo a ver qué pasa en el level 2 en el level 2 estoy viendo lotes veis que aquí hay al 18.06 un lote al 18.05 bueno del 05 aquí hay un lote porque es otro de CN ¿vale? 18.04 16 18.013 bueno pues esto es lo que me dice y aquí también la parte de vendedores ¿vale? hay lotajes importantes pero en esta ocasión lo que a mí me importa es ver los compradores que hay aquí y la explicación es la siguiente ¿qué pasa cuando hay muchos compradores ubicados o situados en un precio? voy a hablar de un caso concreto ¿qué pasa cuando hay muchos compradores a 18.05? bueno pues si hay mucha gente que quiere comprar a 18.05 ¿vale? y la acción está bajando como estáis viendo porque también podríamos hacer este razonamiento y lo haremos para los vendedores esto vale para hacer breakout pero ahora estamos centrados en los breakdown estamos buscando argumentos que nos ayuden a reforzar nuestra hipótesis de que la acción puede bajar y va a hacer un breakdown eso es lo que estamos haciendo buscar argumentos que nos ayuden a tomar esa decisión bueno pues ¿qué pasa? si hay mucha gente a 18.05 y parece que si hay mucha gente ¿vale? también hay 18.04 pero para llegar a las 4 tienes que pasar por el 5 ¿vale? ¿qué pasa cuando hay mucha gente que quiere comprar a ese precio? bueno pues cuando hay muchas personas que quieren comprar algo a un precio lo que ocurre es pueden pasar dos cosas que no pase nada que no aparezcan vendedores pues que nadie le quiera vender a ese precio oye mira yo me quiero comprar un coche a un dólar y el vendedor te dice joe macho pues pues me vale pero yo no vendo un coche a un dólar ni muerto vamos porque no puedo vender a un dólar a un coche ¿vale? pero sin embargo ¿qué pasa si hay muchos compradores que quieren comprar un coche a un dólar y de repente hay vendedores que se lo dan? coño pues si hay vendedores que se lo dan lo que va a pasar es que el coche va a seguir bajando porque para los vendedores es un precio justo y lo que quieren es tirarse vender e irse ¿y eso qué va a hacer? pues va a hacer que el precio baje ¿está claro? bueno pues esa es la explicación del level 2 si hay muchos compradores aquí a 18.05 hay mucha demanda a este precio si hay volumen y los vendedores se animan a vender el precio va a bajar ¿vale? para mí lo que es importante es que hay un lote más grande de lo habitual ¿veis? que es 1, 2, 3 más grande de lo habitual y a veces aquí pone aquí aparece el lote de 200 300 o sea aparece 1, 1, 2 y de repente ves un 200 aquí hostia eso es importante ¿vale? entonces eso es lo que yo espero para hacer un breakdown ¿vale? vamos a seguir viendo el vídeo bueno y además aprovecho y os digo que el split que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta o el precio de venta y el precio de compra en este caso es bueno es 0 porque ha coincidido pero el split de esta acción es muy bajo y vais a ver ahora lo vais a ver ahora como evoluciona ¿veis? el level 2 se está moviendo aquí aparecen lotes también grandes de compradores ¿veis? mira un 201 ¿lo habéis visto ahí? bueno le voy a dar un poquito para atrás porque quiero que veáis el 201 que ha aparecido ahí que es importante ¿veis? vale bien entonces ¿qué pasa? que estos lotes no son fijos estos lotes van apareciendo aparecen y se van ¿vale? por eso tenemos que estar atentos repito repito y tú también lo estás viendo aquí hay lotes también pero en principio no me interesa ¿vale? porque ahora mismo lo que está el escenario de esta acción es que está bajando está bajando entonces me interesa ver más los compradores que hay ese precio y esperar esperar que hacen los vendedores porque aquí pueden haber vendedores a estos precios es como el ejemplo es este yo te vendo un coche a un millón de dólares ¿vale? ¿tú qué haces? pues tú pásate a mí ¿no? tú me vendo un coche a un millón de dólares me parece bien pero yo paso de ti de tu jeta porque no te voy a pagar un millón de dólares por ese ruño que me quieres vender ¿no? pues esto es lo que pasa igual ese es el motivo por el que yo ahora mismo a los vendedores no les hago caso me da igual porque realmente son los compradores los que van a mandar en esta posición porque la acción está bajando yo estoy buscando un breakdown entonces yo veo la una de los compradores estos lotes cambian es decir pasarán los segundos y veréis que en 18.05 en los ECN porque veis que hay varios 18.05 esto es porque son distintos ECN ¿vale? hay traders que operan con este ECN otros que operan con este otros que operan con este yo en mi plataforma lo tengo puesto de forma automático de forma que me da el mejor ECN que haya el precio que tenga ¿vale? no todos los ECN tienen el mismo precio por ejemplo el ECN ARCA no tiene precios a 18.06 ahora mismo solamente estoy viendo 18.06 en EDG es de GX ¿vale? en este ECN pero me da igual porque la plataforma va a intentar darme siempre el mejor precio a través del ECN correcto eso me lo hace de forma automática esta plataforma y es una de las cosas que a mí personalmente me gustan ¿vale? bueno entonces vamos a ver cómo estos lotes van cambiando lo que te quiero decir que el hecho de que aparezca un 201 no significa que este siempre vaya a estar aquí ¿vale? porque ahora veréis que desaparece y diréis coño ¿y cómo ha desaparecido este lote? pues porque desaparece porque los sistemas automáticos y los traders pensad que estamos compitiendo con sistemas automáticos y traders de todo el universo de todo el universo nosotros somos un grano la ínfima parte de un grano de arena en todo este escenario lo que pasa es que estamos delante del ordenador y parece que estamos en nuestra casa sentados no, no, no pero no somos nadie somos entonces el volumen es tal que que todo esto cambia rapidísimo ¿vale? por eso este número desaparece oí va ¿ha desaparecido el lote? bueno pues no pasa nada pues ya aparecerá otra vez oye o si no aparece pues será que lo han puesto oculto no lo sé ¿no? podría pasar pero de momento que desaparezca a mí no me preocupa ¿vale? sigamos con el vídeo vamos a ver que esto se mueve ¿vale? se empieza a mover y el precio se acerca yo he entrado a 18.06 porque me ha gustado la proyección bajista que tenía y me he adelantado un poco ¿vale? me he adelantado un poco aunque lo correcto es esperar al 18.03 0.04 ¿veis? ¿veis como se mueve el tema en 6? ¿veis todo el volumen que está entrando? mirad esta vela roja o sea esta barra roja de volumen mirad todo lo que está entrando ¿vale? entonces en esta operación ya os adelanto que yo estoy esperando el quiebre del 18 pero que va a tardar un poco más ¿vale? de hecho ¿veis? aparecen lotes aparece mucho volumen ahora la acción está corrigiendo ojo ¿eh? he entrado aquí con un lote de 600 acciones ¿vale? eso quiere decir que por cada céntimo que se mueve yo gano o pierdo 6 dólares ¿vale? ahora la acción tiene un split de 2 de 3 el split también lo pongo aquí ¿vale? lo podéis restar vosotros aquí directamente 14 o 15 menos 12 pero también lo podéis ver aquí puesto en el level 1 ¿vale? mi posición yo ahora opero con lotes de mil acciones porque me quiero empezar a acostumbrar a operar así ¿vale? pero esta tiene esta operación la he operado con un lote de 600 ¿veis? ahora mismo estoy perdiendo ¿vale? y lo que he hecho ha sido irme he seguido buscando operaciones ¿sabéis por qué? porque son los primeros minutos de mercado y quiero aunque mientras yo estoy haciendo esto que veis estoy viendo otras acciones ¿vale? como veis aquí no le quito ojo a esta ventana porque yo no uso stops automáticos mis stops los pongo yo y yo cero la operación cuando quiera entonces aunque yo vaya viendo esto ¿veis? de hecho acabo de entrar en SEDG ¿vale? a ver ¿por qué he entrado en SEDG? pues he entrado en este caso no he visto ningún lote aquí en el nivel 2 ¿vale? para que veáis que las estrategias se pueden cambiar ¿esto es bueno o malo? depende de la experiencia que tengas y depende de lo convencido que estés ¿vale? pero mirad he entrado en SEDG en esta ocasión porque el BWAP bueno no os he comentado nada de los indicadores perdón pero os tenía que haber comentado que esta este indicador esta línea que veis aquí es la media de 200 estas dos blancas son la media de 8 y 21 que me sirven para ubicar el precio en la acción pero como hay pocos minutos pues no se están formando todavía estas medias ¿vale? cuando pasan 10-15 minutos ya estas medias tienen más sentido y luego el BWAP que es esta roja que veis por aquí no sé si se verá que hace así un poco por aquí ¿vale? como hay tan pocos minutos y el precio se ha movido tan poco pues no se ve no se aprecia pero si os fijáis está ahí ¿la veis ahí? ¿no? bueno pues he entrado en esta acción porque para empezar tiene un gap altísimo que equivale a un menos 10,7% la acción está claramente bajista esto lo tenemos que tener claro está bajista ¿vale? además tiene mucho volumen mirad las barras de volumen que ha hecho al inicio de la sesión ¿vale? mirad los primeros minutos y al estar por debajo del BWAP por debajo del BWAP porque la vela anterior ha atravesado el BWAP la vela anterior ha abierto aquí por encima del BWAP ¿vale? y la ha cerrado y la ha cerrado a la baja está en roja y ha atravesado el BWAP y a mí eso lo que me dice es que existe una probabilidad alta de que la acción siga bajando ¿vale? y además vaya a hacer el quiebra 50 ¿por qué? porque tiene un split de 5 céntimos ¿vale? ¿veis? estos en dólares son céntimos ¿vale? o lo puede restar aquí 50.3 menos 50.25 entonces ¿qué pasa? que cada movimiento que hace es de 5 céntimos eso quiere decir que con 6 movimientos que haga la acción va a llegar a 50 y puede hacer un breakdown interesante ¿vale? por eso he entrado en 50.3 y yo aquí que stop he cogido por ejemplo aunque hablaremos de los stop loss más adelante pues yo los stop loss los suelo coger con el precio de la propia vela es decir es que aquí como no puedo es un vídeo no lo puedo ver pero imaginad que esto es 40 ese nivel de ahí donde arranca la vela esta vela de aquí ¿vale? eso es el 40 ¿bien? en este caso yo he cogido ese stop ¿vale? o podría haber cogido el máximo de la vela anterior este stop o bueno es el precio de apertura porque el máximo sabéis que es la espiguita de la vela ¿no? yo podría haber cogido ese máximo entonces yo aquí he dicho bueno voy a entrar aquí tengo un riesgo más o menos de unos 10 céntimos 20 céntimos que si entro con 500 operaciones pues ya sabéis que si es de 10 céntimos el stop el otro será de 50 dólares y si es de 20 céntimos pues será de 100 dólares en mi riesgo en esta operación ¿vale? pero yo creo y estoy convencido pues que está bajista pues que está por debajo del BWAP porque tiene un precio de 5 céntimos y hay mucho volumen que puede hacer que baje de una forma rápida vamos a ver qué pasa bueno la acción empieza a bajar está en 50.11 ya estoy en positivo ¿veis? en la acción ya está en 75 dólares he entrado en 50.3 y ahora está dando un precio de 50.12 ¿vale? lo bonito sería que hiciera el quiebra 50 entonces yo ahora lo que hago es me quitaría un parcial de estas 500 acciones para coger algo de beneficios ¿vale? y ¿veis? ¿veis? el 50 lo que ha pasado y estaría mirando el level 2 estaría mirando el level 2 para ver si aparece algún lote en 50 interesante porque si yo no veo un lote interesante en 50 lo que puedo hacer es quitarme un parcial ya ¿vale? y coger algo de beneficios y dejar correr las otras 200 o 300 acciones restantes a la baja a ver qué pasa pero ojo esto también lo puedo hacer aunque vea el lote de hecho creo que en este vídeo en esta sesión lo hice así me quito además he conseguido uno por los beneficios de 100 dólares creo que ahora me quito un parcial ¿vale? de 200 o 200 acciones y las otras las dejo continuar las dejo continuar porque acabo de ver el lote en 200 de 278 lotes de acciones este un lote equivale a 100 acciones ¿vale? es decir esto quiere decir que hay 27.800 acciones de compradores que quieren comprar a este precio ¿vale? hay compradores que quieren 27.800 acciones hasta el precio aquí se llaman lote en lote de 278 se llama así ¿vale? entonces como yo veo esto digo ojo ojito que quizás lo que yo pensaba se pueda cumplir quizás vaya a romper el 50 ¿vale? y si rompe el 50 ¿qué pasa? que lo puede romper con fuerza y cuando lo rompe con fuerza y continúa bajando eso se llama que se dice que tiene continuidad se ha producido un breakdown con continuidad ¿vale? o también ahí se puede hacer lo que se llama el scalping de continuación que es seguir operando la acción según va bajando pero bueno esto es otra historia entonces lo puedo romper con fuerza o lo puedo romper con poca fuerza entonces para eso tenemos que estar atentos y ser muy rápidos ¿veis? por eso estas operaciones duran segundos es que de verdad duran segundos son rapidísimas porque si lo rompe cuando hace el break a lo mejor hace el break con 10 séptimos de golpe y yo ya me quito un parcial ¿vale? o a lo mejor lo hace muy despacio y tengo que estar atento porque si hace un pullback sabéis que un pullback es cuando rebota es decir que hace el quiebre a 50 hacia abajo llega al 49.95 y a continuación vuelve a subir al 50.1 eso es un pullback ¿vale? si te pilla un pullback pues es una putada y ya está por eso tenéis que estar muy atentos lo voy a seguir con el vídeo bueno la acción está bajando veo el lote y ahora voy a mirar el time and sales para ver si empieza a imprimir si empieza a imprimir aquí a 50.0 voy a ver que este lote se está consumiendo y es posible que la acción baje ¿vale? ahora mismo estoy estudiando eso voy a vuelvo a ver ese IMC a ver cómo va me he quitado un parcial ya de SEF antes de hacer el break ¿vale? veis que me he quitado un parcial de 300 y ya he conseguido 60 dólares y las otras 200 voy a esperar a quiebre ¿no veis? por eso vuelvo a verlo veis como ahora empieza a imprimir el time and sales 50 y este lote de 2.36 empezará a consumirse ¿vale? empezará a consumirse veis como se consume porque se está imprimiendo aquí que se imprima aquí cuando se imprimen aquí operaciones aquí en el lot desaparecen ¿vale? vuelvo a SMIC porque le quiero hacer un seguimiento de cerca este es el problema de operar con una pantalla con un portátil si tuviera una pantalla más grande o dos pantallas podría tener las operaciones abiertas los gráficos de las operaciones abiertas en otras ventanas ¿vale? pero bueno sigo viendo SMIC ahí te doy léxico hoy y para ver cómo evoluciona ¿vale? y decido cerrarla la cierro con pérdidas de 66 dólares ¿vale? porque veo que lo que yo pensé no se va a producir y paso de arriesgar más ¿vale? esta decisión tomar esta decisión tampoco es fácil ¿eh? ya veréis que no es nada sencillo bueno vuelvo a SEDG y la espero la sigo esperando veis además que el mínimo está en 50 es decir ha tocado 50 ya ¿vale? de hecho está en 50 ahora vamos a esperar veis que empieza a imprimir este es el TMA 6 aquí se imprime todo compra o venda ¿vale? las ventas son en rojo y las compras son en amarillo en verde la tengo puesta los precios blancos son precios intermedios ¿vale? veis que empieza si empieza a imprimir en 50 veis que el lote está disminuyendo el volumen se va a empezar a incrementar ahora si hace el breakout ¿vale? que no sé si lo hace imaginaos que sí pues eso es lo que debería pasar que este lote desaparece ¿vale? porque muchos veis todo lo que hay aquí en vendedores pero a mí esto me da igual porque hay gente que quiere vender a un precio pero a mí me la sopla porque realmente el que manda aquí es el comprador si hay mucho comprador a un precio y de repente los vendedores dicen venga vale chico toma la acción baja ¿vale? bueno el TMA 6 sigue imprimiendo vamos a ver qué pasa no sé no sé la verdad es que tampoco es el tiempo que puede el tiempo que me he llevado esta operación como digo como vais a ver el vídeo además ver el vídeo porque yo lo estoy comentando ahora para el curso pero el vídeo hago los comentarios en tiempo real o sea lo estoy comentando mientras lo estoy operando ¿vale? y quizás hayan cosas que no diga ahora y que os puedan servir aquí estoy comentando claramente lo del TMA 6 que está imprimiendo acciones en TMA 6 ¿vale? sigue imprimiendo sigue imprimiendo como digo no sé cuándo no sé cuándo va a romper a ver he adelantado un poco el vídeo siguen sin romperlo ¿vale? hay un lote de 31 todavía hay pendiente pero esto es bueno ¿sabéis por qué? porque mirad esta estrategia de breakdown tiene algo importante que son las figuras que después lo comentaré esto tiene su origen en las figuras chartistas ¿vale? que es una parte de análisis técnico que ya habréis visto en el módulo si lo he publicado ya porque es el último módulo que voy a dejar para el curso pero bueno al final de lo que se trata de identificar figuras en el precio de la acción el precio es esto son las velas esto es el precio ¿vale? el precio a veces se estrecha y se consolida ¿eso qué quiere decir? que hace figuras ese estrechamiento y consolidación describe figuras describe figuras yo no puedo pintar ahora en la pantalla porque no estoy si estuviera con la plataforma así porque veis toda esta barra de herramientas de aquí estas son líneas para esto es para para pintar en el gráfico ¿vale? pero yo ahora mismo no lo puedo hacer pero esta figura que está escribiendo es un triángulo bajista ¿veis? es si yo tiro una línea desde aquí hasta el precio veis que es una línea así en forma de triángulo y luego esta línea horizontal esto es un triángulo ¿vale? esta línea horizontal la vertical y luego bajo eso es un un triángulo esto es una formación de breakdown esto es una formación de breakdown si os interesa mucho este tema podéis buscar análisis o sea podéis buscar figuras chartistas de break ¿vale? y veréis como y ahora después os lo voy a enseñar de hecho os lo voy a enseñar porque tengo una página abierta aquí de imágenes de google mirad todo esto son hay un montón ¿vale? de hecho los traders lo que hacen es buscar muchos traders buscar estas figuras en los gráficos y operan cuando además de sus reglas detectan que se cumplan una de estas figuras hay figuras de break hay figuras de continuación hay figuras de cambio de tendencia todo esto es lo que los sistemas automáticos y los analistas estudian en análisis técnico con el gráfico y ellos ven el gráfico y dicen a ver estás formando un rectángulo un rectángulo que es una lateralización del precio y se prevé que pueda romper al alza o la baja por ejemplo estás formando un banderín estás formando una cuña estás formando una bandera ¿vale? hay un montón de figuras yo os invito a que las estudiéis yo uso sobre todo los triángulos y además el que uso lo vais a ver aquí un montón de veces es el triángulo bajista que fijaos es esto ¿vale? esto que estáis viendo aquí en esta imagen veis el horizonte el triángulo bajista es que el precio se consolida a este nivel ha tocado en una dos veces más o menos por aquí y tres ¿vale? y va haciendo máximos decrecientes ¿vale? va bajando 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 entonces cuando detectáis esa bajada y esta consolidación ¿vale? aquí la probabilidad de que haga esto que veis que es el precio bajando rompiendo este nivel esto es un breakdown esa probabilidad sube y es lo que yo busco ¿vale? por ejemplo otra figura de este tipo que podamos ver aquí aunque esto lo explicaré con más detalles con mis propias figuras en el análisis en el módulo de en el módulo de análisis técnico ¿vale? bueno esto son distintas figuras mirad por ejemplo otra esto es un triángulo bajista ¿vale? está el precio consolidando aquí toca aquí toca aquí este nivel estos niveles hay que tener una línea mental horizontal y luego también se ve que el precio está bajando hace máximos decrecientes y va cada vez a menos esto se llama estrechamiento del precio porque el precio cada vez se va estrechando ¿veis como se va estrechando? parece que quiere llegar hasta aquí se estrecha y se consolida se consolida porque estos niveles ya son muy parecidos de precio ¿veis? eso es el estrechamiento y la consolidación del precio si detectamos esta figura y además esto viene acompañado de volumen y de lotes en el level 2 es posible que el precio haga justo lo que está viendo aquí un breakdown ¿vale? otro triángulo bajista para que lo veamos por aquí pues no sé vamos a ver que hay millones como digo esto no es una estrategia mía esto está más que inventado y lo usan millones de traders ¿vale? por ejemplo por ejemplo vamos a ver por ejemplo bueno pues no sé si aparecerá alguno más pero yo creo que más o menos os ha quedado yo creo que os ha quedado claro ¿vale? hemos visto un par de ejemplos a ver bueno en mis vídeos de todas formas tenéis sesiones reales donde lo podéis ver al contrario un breakout ¿qué es? pues al revés un breakout es justamente esto es que el precio en lugar de consolidar hacia abajo ¿veis? consolida arriba es decir hay un nivel de precio los mínimos los mínimos que hace el precio ¿veis? son ondas que hace el precio y hace un mínimo estos son un mínimo y si el siguiente mínimo que hace el precio es creciente pues el precio se va estrechando y se va consolidando por aquí que parece que se va estrechando más pequeñito hasta llegar aquí ¿no? bueno pues esta consolidación aquí aquí a este nivel de precio se produce aquí la consolidación ¿vale? y este estrechamiento porque veis que el precio cada vez va como una onda pum 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 esto es un triángulo alcista y esto quiere decir que las probabilidades de que se produzca un breakout son altas ¿vale? que puede producirse el breakout o no pero esto presupone que se va a producir que las probabilidades son muy altas luego otra historia es si el breakout se produce rápido si da continuidad al precio o no porque puede hacer un breakout rápido de 10 céntimos y hacer un pulval de 20 ¿vale? por eso tenemos que estar muy atentos ¿bien? bueno pues esto es lo que os quería enseñar un poco de las figuras de artistas podéis buscarlo en las imágenes de Google o en Google hay un montón de literatura sobre esto hay figuras de todo tipo hay figuras ya os digo de breakout de breakdown hay figuras de cambio de tendencia hay figuras de consolidación hay bueno hay historias de esto para no dormir ¿vale? yo os recomiendo que lo veáis aparte del módulo que os voy a hacer de o sea que vais a ver en este curso de análisis técnico y figuras chastistas bueno pues en este caso ¿vale? veis que está más que lo hacemos con pocas velas antes habéis visto una gráfica con muchas velas porque este análisis también se hace con en cualquier intervalo temporal y por supuesto con todo el tiempo y todas las horas que tú quieras ¿vale? pero yo aquí fijaos que esto acaba de empezar llevamos 7 minutos de mercado y lo estoy haciendo con 4 velas pero bueno lo que está claro que esto está consolidando a este nivel está estrechándose ¿vale? y al estrecharse el stop que me da a mí es muy bajo porque es la vela anterior ¿vale? está estrechando y teóricamente las probabilidades de que esto vaya para abajo se incrementan bueno pues vamos a ver qué pasa voy a seguir SDG me he quitado un parcial porque recordad que he entrado a 50.30 porque he intuido que al bajar por debajo del BWAP podía hacer un movimiento interesante y lo ha hecho pero mi objetivo es que rompa el 50 mirad el lote de 528 529 ¿vale? esto que quiere decir pues esto tiene toda la pinta de que va a romper el 50 ¿veis? empieza a imprimir el T-Mansales y además empieza a imprimir con cierta rapidez lo acaba de romper ¿veis? son movimientos súper explosivos mirad y que ha pasado 49.9 otro lotazo 491 vosotros fijaros que acaba de hacer el precio ha hecho un breakout de 10 céntimos de 10 céntimos mirad ya está en 49.9 lo que está imprimiendo este más 6 ha hecho un breakout de 10 céntimos pero es que además hay otro lote enorme de 488 mirad todo el volumen que ha entrado aquí que es lo que estoy comentando en el vídeo ahora ¿esto qué significa? pues significa que es posible que se produzca otro breakdown al quiebre del 49.9 ¿veis como hago así en el vídeo? porque digo vaya lotazo y vaya paquetón que hay aquí ¿vale? y me quito me he quitado un parcial de 100 acciones por asegurar ganancias ganancias he asegurado ya 95 dólares y ya estoy tranquilo porque mi precio de entrada es 50.3 entonces ese sería mi stop como mucho ¿vale? pero bueno estamos en 49.9 la acción sigue bajando y esto tiene buena pinta entonces yo confío en que esas 100 acciones que me quedan pues me den algún recorrido más voy a adelantar un poquito el vídeo para ver al final ahí todavía sigue abierta la operación aquí todavía la tengo abierta ¿vale? sigo buscando operaciones pero esta la tengo abierta todavía ¿vale? ese de Gela la dejo abierta porque no ha hecho el break a 49.9 que es lo que me busca lo que yo estoy buscando ¿vale? TSRO mirad aquí hago otra esta también la opero ahora de hecho vais a ver cómo la opero no veo nada interesante en el level 2 ¿vale? esto es pura acción del precio lo que acabo de hacer ahora en el vídeo es ver el stop que le puedo poner a TSRO o que me puede dar TSRO como RIECO y acabo de entrar uy está justo vale acabo de entrar ahí bien ¿por qué he entrado? pues he entrado porque la acción está bajista ¿vale? tiene un gap que se ve claramente y además está en menos 14,2% está bajista el stop que me está dando a mí aquí ahora tenía que ser de unos 20 céntimos más o menos ¿vale? por eso lo he operado con un con un lote de 300 acciones solo y se está acercando al 30 ¿vale? a mí esta vela roja que sea tan cortita me da me pone de manifiesto que quizás empieza a estrechar el precio un poco a ver yo aquí lo que estoy haciendo es adelantarme un poco a la jugada me tenía que haber esperado más me tenía que haber esperado que estuviera más cerca del 30 hay que entrar siempre lo más cerca del punto de break eso es ese es el objetivo pero bueno si arriesgas un poquito más pues a lo mejor os puedo coger unos céntimos más ¿vale? que es lo que hago yo he entrado ¿veis? confío en que vaya a buscar el quiebre de 30 ¿vale? el mínimo lo tiene en 30.07 se está acercando al mínimo de la sesión ya me está dando beneficios y y voy a buscar el quiebre de 30 me acabo de quitar un parcial ¿vale? ahora mismo me lo he quitado rápido para asegurar algo de ganancias que son 17 dólares y ahora voy a esperar el quiebre de 30 y creo que no lo llega a hacer ¿vale? voy a adelantarlo un poquito más a ver ese EDG quiero ver el quiebre mirad ese EDG mirad ese EDG lo que ha hecho de hecho ah y lo que pasa es que yo creo que ese EDG efectivamente ese EDG ha roto el 90 bueno miradlo en el vídeo pero yo creo que no grabo el momento del quiebre de 90 porque estoy con TSRO ¿vale? no, no estoy no lo he grabado pero fijad lo que ha hecho ese EDG que ha llegado a romper fijad ahora está en 49.5 ¿vale? y hay un lote más pequeño pero todavía puedo hacer otro break fijaos un realizado de 37.5 porque ya me he quitado otro parcial de 50 pues si lo hemos dejado en 49.9 ¿vale? y ha bajado ha hecho un break esta velada aquí es el breakdown que ha hecho bueno este es el primero para que nos ubiquemos ¿vale? este es el primer yo he entrado yo he entrado por aquí más o menos ha hecho un pequeño quiebre de 50 al 49.9 ha continuado un par de minutos y ha hecho otro quiebre ¿vale? y está en 49.5 y sabéis lo que hago yo aquí dejar esta 50 pues para seguir disfrutando porque una de mis estrategias también me dice que en los .50 suelen pasar cosas digo coño si he entrado en 50.3 que está en mi stop y ya está en 49.5 pues veis y ahora mismo está haciendo el break acaba de romper el 49.5 pero ya no sé si lo va a hacer y lo acaba de hacer y lo acaba de hacer con fuerza no lo recordaba ¿vale? pero fijaos que ha llegado al 43.3 mirad el break que ha hecho tan fuerte ¿vale? lo ha hecho fortísimo y mirad lo que está haciendo pero es que además tiene continuidad esto se llama scaping de continuación ¿vale? mirad 49.16 49.12 sigue bajando yo sigo incrementando con las ganancias con el lote de 50 que me queda y ahora está en 49 pero es que mirad en 49 lo que hay que eso es lo que digo ahora en el vídeo un lote de 300 ¿qué hago? pues esperar mirad todo lo que está imprimido el tema en sales mirad todo el volumen que ha entrado en la vela anterior y ahora estoy esperando a ver si hace el quiebre de 49 porque es muy posible que lo haga y además para mí esta operación ya está fuera de riesgo por completo yo ya le he sacado beneficios estoy a a 1,3 dólares de riesgo o sea de mi stop una barbaridad ¿vale? ahora solo me falta esperar y ver si si rompe el 49 mirad el lote que hay de 2018 acciones en el 49 ¿vale? o sea es es importante esta es una acción para mí es una operación lenta ¿vale? aunque los movimientos han sido muy explosivos pero he tardado mucho la operación la tengo abierta por lo menos 10 minutos ¿vale? pero bueno a veces es así una cosa es que a mí no me gusta hacerlo y otra cosa es que la acción me obliga a hacerlo en este caso pues tiene que ser así y ya está no sé si aquí no llego a agregar ah sí mirad aquí aquí agrego de hecho aquí mirad ¿qué he hecho aquí? esto también es interesante que lo veáis aquí decido entrar decido incrementar mi lote ¿por qué? ¿veis? acabo de entrar a 150 y acaba de cambiar el precio medio bueno esto es el escape de continuación en esta ocasión lo hago a veces no lo hago la mayor parte de las veces no lo hago pero en esta ocasión sí quiero que me sirva como ejemplo de lo que es el escape de continuación veréis como he comentado antes si llega un momento en el que tu stop está muy alto porque para ti la acción ya es ganadora esa operación ya gana ahora para ti pues te puedes permitir el lujo de agregar acciones a tu posición porque te va a bajar mucho el precio de entrada ¿vale? ¿yo qué he hecho aquí? a mí me quedaban 50 acciones en SDG que había comprado a 50.3 ¿vale? eso es lo que yo compré y es lo que me ha dado beneficios en concreto 132,5 dólares de beneficios llevo ya esos son míos ¿vale? y ahora lo que decido es y esto lo comento en el vídeo es bueno pues como la acción está a 49 me puedo permitir el lujo de meter 100 acciones más porque mi precio medio va a ser adecuado para mí el precio medio es la diferencia entre las acciones por el precio de compra menos el lote que voy a meter por el precio de compra actual que hay ahora bueno de venta ¿vale? bueno de compra porque estoy disonsor ¿vale? total que meto 100 acciones más ahora y mi precio de medio que es lo que significa esto antes ponía 50.3 y ahora poné 49.43 eso quiere decir que ya tengo 150 acciones a este precio medio ¿vale? y además esto me está diciendo mi stop esta ahora mismo es como si fuera mi precio de entrada medio eso quiere decir que yo voy a estar atento no vaya a ser que la acción que está en 49 me haga un pullback me pase el 43 y pierda esto lo que me falta por realizar todavía pero bueno si pierdo esto me da igual ya me sabría muy mal que perdiera mucho más por eso ese es mi precio de entrada mirad mirad lo que acaba de hacer esto es fantástico acaba de hacer otro breakdown ¿vale? acaba de hacer un breakdown y ha llegado a 48.57 ¿y qué he hecho? lo que he hecho ha sido cerrar los 150 dólares que tenéis aquí abiertos ¿vale? he recogido las ganancias y he cerrado toda esta operación que ha sido tan larga con 250 dólares ¿vale? no me lo he pensado más ya quería cerrar la operación y quería recoger esas ganancias no sé si seguirá bajando o no pero mirad el breakdown tan fuerte que ha hecho es que hemos pillado este de aquí este de aquí aquí hemos agregado y ha vuelto a bajar y mirad todo el volumen ¿vale? le voy a dar a play no sé si seguirá bajando o no ¿vale? la verdad es que no lo sé tiene la minta de que sí pero ya recogí ganancias y ya pasé del tema seguro ¿vale? segurísimo pues nada sigue bajando estando en nuevos mínimos veis aquí en level 1 48.3 esto yo lo uso para ver el valor exacto ¿vale? y ahora ¿qué puede pasar? pues que vaya a buscar el 48 ¿vale? el breakdown del 48 lo que pasa es que yo ya llevo después de una bajada así pues las probabilidades de que la acción haga un pullback pues son mayores ¿no? un pullback es que rebote y recupere un poco todo lo que ha perdido entonces bueno tampoco hay que tentar a la suerte nosotros se han cumplido nuestras predicciones en base a las probabilidades que nosotros pensábamos ¿vale? que podía ser favorable podías no te estoy diciendo que había un 70% o sea no ya veis que esto no es así esto es que tú intuyes que puede la probabilidad es muy alta de que ocurra un breakdown de este tipo ¿vale? ahora estoy ahí viendo la acción estoy disfrutando quizás vaya a hacer el break al 48 vamos a ver si aparece por aquí algún lote 48 quizás no quizás esté recuperando va a hacer un pullback la verdad es que no me acuerdo ¿eh? veis este es el pullback ha pasado de 48.1 a 48.3 es posible que ahora se quiera recuperar un poco la acción ¿vale? por eso no hay que ser ambicioso ni avaricioso y ahí tenemos que saber cuándo entrar y cuándo salir ¿vale? aquí termino el vídeo efectivamente bueno pues este es un ejemplo de estrategia vamos a ver otro vídeo tengo preparado un par más lo voy a comentar así rápidamente los voy a dejar debajo para que lo podáis ver pero bueno creo que es una forma interesante de poder comentar y pausar un poco la estrategia mirad lo que vais a ver ahora es algo que si ven algunos traders pues me pueden acusar de ser un suicida y es así ¿vale? y no os recomiendo que lo hagáis yo a veces opero la primera vela de mercado ¿vale? la primera vela de mercado es muy difícil de operar porque no tenemos referencia de stops bueno la única referencia puede ser el precio de apertura de la vela estamos en el día 30 de julio 2018 ¿vale? y estamos estoy con un portátil porque este verano operé con una pantalla de portátil y estamos con una estamos con una acción bajista con Soju mirad todo el gap que tiene del 17.7% y veo que tiene mucho volumen de acción se imprime mucho en el TAS ¿vale? entonces decido entrar a quiebre del 25 ¿vale? pero yo creo que ni siquiera me da tiempo a ver aquí el lote ¿vale? porque creo que la acción tiene potencia para romper el 25 ¿vale? vamos a ver qué pasa bueno es que aquí esto lo tengo justo ahora lo pongo ¿veis? ha roto el 25 yo entro y entro justo al 25 ¿veis? entro justo justo al 25 la acción está bajando ahora y le saco unos céntimos ¿veis? llega aquí entre solamente con 300 acciones tener un espíritu un céntimo ¿vale? y bueno entre con poco cuando hago este tipo de cosas opero con poco riesgo con lotes pequeños de operaciones y sabiendo lo que hago para no cagarla ¿vale? porque aquí cagarla es fácil os lo puedo asegurar y se te queda una cara de tonto cuando empiezas la sesión y haces una operación de este tipo y al final se te viene abajo importante mirad lo que ha hecho o sea en esta ocasión pues he tenido suerte y mirad que sigue bajando ¿eh? mirad esto por la por la intensidad tan fuerte que tenía la acción mirad 129 dólares ya llegó a hacer un movimiento fortísimo de hasta 160 dólares que he visto aquí ¿vale? podéis ver repitirla después aquí abajo dejaré el enlace y lo podréis ver vamos a ver Billy no recuerdo aquí lo que hice bueno Billy yo creo que la estaba esperando estaba esperando a ver el comportamiento cuando se acercara un poquito más al 11 estoy viendo Billy está bajista menos 8,7% estaba buscando por aquí un lote importante del 11 viendo si había volatilidad no sé si la había o no no sé si al final la opero pero al final creo que no no, no la opero ¿vale? PDD PDD ¿vale? al PDD decido operar la mirad esta también es una operación muy rápida para mí vamos a ver qué pasa aquí lo que estoy viendo es que bueno aquí entro tarde porque lo que estoy viendo aquí es que se acerca 22.50 que tiene está imprimiendo mucho hay mucho volumen ¿vale? mucho el volumen se ve aquí a todo lo pasado pero si lo quieres ver así como en directo y casi en tiempo real es esto cuanto si tú ves que esto se imprime mucho 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 que es lo que tenemos que ver para poder hacer los breaks es porque se están vendiendo un montón de acciones ¿vale? y esto hace que la acción haga un movimiento explosivo yo aquí he querido entrar al quiebre del 22.5 porque sabéis que mi estrategia dice que me gusta operar los .50 los decimales y y los enteros entonces intento entrar al 22.5 pero no me da tiempo ¿vale? o sea entro pero entro entro cuando está en 22.4 no obstante la acción hace un movimiento muy fuerte veis que está por debajo del BWAP también de esa línea roja y bueno confío en que la acción puede ser favorable para mí la operación y eso hago la opero con 300 acciones también con mucha precaución ¿vale? no sé cómo termina esta operación lo podéis ver en el vídeo Netflix aquí también opero Netflix y aquí la opero ¿por qué opero Netflix? vamos a ver pues la opero porque va a romper el 348 a ver aquí no hay lotes o sea aquí pueden aparecer lotes pero Netflix es una acción que tiene un spread fijaos ahora tiene un spread de 26 céntimos bueno lo podéis ver aquí ¿vale? tiene un spread de 26 céntimos eso es una barbaridad por eso le llamo dinosaurio recordad que estaba está aquí en este watch list porque es una de las acciones que yo llamo dinosaurio ¿vale? y entonces tiene un spread tan alto que con un movimiento de 20 céntimos con un movimiento se mueve 20 céntimos la acción ¿vale? pero sin embargo es una acción también con mucha volatilidad y después de ver estas velas después de ver que Netflix estaba en menos 2% que está por debajo del B-Wat y que si estaba imprimiendo mucho y había mucho movimiento decido entrar pero aquí no veo ningún lote ¿vale? esto es más porque veo que está cerca del 348 y aquí lo acaba de quebrar ¿vale? y porque está bajista está bajista y está cerca de un entero ¿vale? vamos a ver qué pasa Netflix creo que la pelo con 100 acciones no la pelo con 100 acciones efectivamente me da 347.79 entro tarde Netflix pero confío en que va a seguir bajando vamos a ver qué pasa mirad sigue bajando 347 ahora va a ir a buscar yo espero que rompa el 347 ¿vale? estoy viendo por aquí lotes pequeños pero que no son significativos lo ha roto me he quitado un parcial de 50 rápido le he sacado 38 dólares y ahora o sea es que este tipo de acciones dinosaurio tienen esta propiedad ¿no? o sea son capaces de bajar un dólar y dos dólares en dos minutos la verdad es que es alucinante y mirad lo que está haciendo está en 346.8.9 o sea está más de un dólar de a lo que ya había entrado ahora también pueden hacer esto hacer un pullback corregir rápido y venir hasta abajo esta decisión también la tomo porque veo que el SPY que no lo he comentado hasta ahora pero siempre miro el SPY también ¿vale? esto en el vídeo seguro que lo comento veo que el SPY está bajista Netflix está bajista y me apoyo mucho en el SPY esto lo comentaré también en el capítulo de repaso de por qué es importante el SPY pues es importante es importante tener siempre abierto el SPY aquí porque cuando el SPY está bajista o sea baja y hace un movimiento brusco de este tipo las acciones que están bajistas y en este caso yo coincidí con Netflix pueden ir más a la baja en este caso se dice que la acción acompaña al SPY ¿vale? entonces si una acción bajista de repente el SPY baja pues es muy probable que la acción dé un tirón hacia abajo y tenga más recorrido bajista ¿vale? también es posible que la acción esté a ver estas son probabilidades luego puede pasar cualquier cosa o sea probabilidades quiere decir que la probabilidad de que la acción baje si la acción está bajista y el SPY hace un movimiento a la baja la probabilidad de que la acción baje siga bajando o haga un movimiento brusco que es justo lo que ha hecho SPY en ese instante se incrementa pero también puede pasar lo contrario ¿vale? y eso fue lo que me motivó a mí a entrar en Netflix porque vi que estaba bajista y en ese minuto justo la vela del SPY estaba bajando también ¿vale? el SPY siempre hay que tenerlo abierto como índice de referencia porque es el que impulsa algunos movimientos ¿vale? esta sesión creo que no hay nada más interesante lo que sigo haciendo es grabar y operar lo que pasa es bueno buscar operaciones interesantes pero no encuentro ninguna ¿vale? creo no aquí ya no opero más no opero más bueno pues podéis ver el vídeo lo dejaré abajo y lo podéis ver ¿vale? voy viendo acciones voy viendo operaciones o sea acciones para ver si hay alguna interesante pero no me decía ¿veis? las alcistas directamente las descarto Bava o sea aquí ¿por qué no entro? pues porque mirad qué velo que tiene o sea aquí el stop aunque lo coja el de la propia vela este stop es Bava es un es una Alibaba y es una de mis dinosaurios que también la tengo aquí ¿vale? pero mirad qué velo te tiene aquí o sea está bajista está bajista de hecho ahora mismo está en menos 0,34% yo la hubiera operado aquí a lo mejor aquí es de 189 más o menos pero aquí como está ahora vamos ni de coña la opero por eso la descarto rápidamente ¿vale? esta Apple puede estar una Apple yo creo porque bueno es que Apple también es un dinosaurio lo tengo aquí y tiene muchísima volatilidad y mirad todo el recorrido que había hecho a la baja y me parecía que quizás era el 190 .50 ¿vale? que era aquí si aparece a veces si aparece en lotes eso se lo digo estas dinosaurios si no tienen mucho spirit abierto como en el caso de Netflix que he visto antes que si tiene un spirit de 20 y pico céntimos pero en esta veis tiene un spirit de 2 céntimos 3 céntimos Twitter normalmente cuanto más volumen tiene una acción menos spirit tiene ¿vale? porque hay mucha hay mucha oferta hay mucha demanda a distintos precios y eso es lo que hace que el spirit se reduzca ¿vale? Apple yo creo que aquí decidí lo comentaría en el vídeo quizás no lo sé no la perea quiebre del 190.5 porque después de este recorrido bajista no sé podía hacer un pullback y tiras para arriba ¿vale? entonces pues directamente pasé de ella de hecho yo creo que aquí ya termino ah opero Twitter y por qué opero Twitter ah mira apareció Twitter de aquí de repente vamos a ver Twitter mirad Twitter ah mirad Twitter vale ¿por qué opero Twitter? pues decido aunque lo comenté en el vídeo no recuerdo lo que dije pero como siempre lo hago igual pues lo comento ahora porque estoy seguro que no me voy a equivocar con respecto a lo que digo en el vídeo pues Twitter está bajista está claro ¿no? esto lo tenemos claro menos 3,3% ¿vale? en la sesión de ahora está bajista tiene un stop ha estrechado un poco ¿vale? ha consolidado aquí estos dos niveles y está bajista está cerca del entero está en 33.01 el mínimo de la sesión ¿vale? que lo marcaría en esta vela verde de aquí y ahora está a punto de tocarlo el SPY mirad que vela está haciendo ahora está bajista y quizás si baja un poco más el SPY ayude a Twitter a hacer el break al 30 ¿vale? no sé vamos a ver qué pasa seguro que eso fue lo que yo comenté veo el tamaño 6 veo mirad el lote en 30 154 en 33 perdón 33 lo veis veis todos los lotes que hay se consume rápido y ya está ya lo ha hecho he entrado con 500 acciones en Twitter y lo que he hecho ha sido quítanme las rápido ¿vale? porque Twitter es cierto que también te puede hacer un pullback y además tiene un sprint de un céntimo y este tipo de acciones te pueden hacer un pullback rápido y creo que aquí me voy rápido ¿vale? no... no quiero acercar demasiado me quito un parcial no sé qué y al final termino la operación con más con 23 dólares fíjate podría haberle sacado 50 dólares por lo menos si lo hubiera hecho antes pero bueno para que veáis que es tan difícil es casi casi más difícil saber cuándo cerrar la operación que cuándo abrirla ¿vale? bueno pues esto ha sido otra sesión con algunos ejemplos de estrategia lo que os he comentado aquí que a veces a veces hago operaciones en el primer minuto ¿vale? a veces a veces y hay que tener mucho cuidado ese tipo de operaciones las tenéis que hacer con muchísimo cuidado y con un lotaje inferior al que soléis soléis usar o soléis usar en vuestras operaciones ¿vale? vamos a ver otro vídeo que tengo aquí preparado no recuerdo muy bien por qué imagino que será por el break de LEA 20 vamos a ver a ver aquí que sale mirad aquí ya estoy operando con una pantalla ¿vale? con una pantalla grande me refiero con el portátil entonces aquí la distribución cambia un poco esta es la distribución que a mí me gusta ¿vale? la gráfica de minuto grande el spy aquí siempre viéndolo y luego la gráfica de 5 minutos aquí de la gráfica de minuto ¿vale? este es el zaman 6 del spy y este es el zaman 6 de la acción que estoy viendo aquí vamos a ver cómo evoluciona esto a ver por aquí si hago algo durante los primeros minutos no veo nada ¿vale? llevamos ya 3 y 3 en minutos además veis la 9.35 bueno es que aquí ya actualizé la versión a Mac esto es la versión de Mac ¿vale? TFS funciona para Windows y para Mac y está genial por eso y es una de las cosas que me gustan personalmente y en la versión de Mac sí puse aquí el blog por eso lo veis aquí son la 9.35 o en la local de Nueva York vamos allá LE estoy esperando el quiebre del 20 si lo estoy esperando y no sé si al final la había operado o no imagino que sí porque si es y aquí ya entro con mil acciones ¿vale? estoy con mil acciones y además recuerdo que efectivamente LE me da una operación muy lenta me costó muchísimo en tiempo me refiero y la vais a ver durante casi toda la sesión LE hace el break al 20 aquí el riesgo que asumo es muy alto ¿vale? que va a estar en menos 200 y pico pero bueno para que veáis que esto también pasa o sea que esto no es abrir una operación y entrar en positivo bueno tú abres la operación solamente al abrirla y a estar en negativo ¿vale? por el sprint y luego ya pues tienes que ver si evoluciona rápido para ti o no vamos a ver acá la creo que aquí también la opero a ver si hubiera alguna interesante LE todavía está abierta fíjate todavía la tengo abierta LE y estoy en menos 200 dólares todavía Apple entro en Apple aquí abro el 50 ¿vale? 222 y veis que que lo que voy a hacer va a ser esperarlo al 50 además hay un lote por aquí en 50 que ha aparecido antes y creo que puede ser interesante la opero con 500 acciones Apple también es una acción súper difícil de operar bueno esto está ahí no sé si va a romper el 50 o no pero bueno veis siempre opero los 50 los enteros a veces si veo que la acción tiene proyección bajista y tal pues la opero un poco antes de que llegue al entero Apple ha hecho el quiebra 50 va por .40 bueno me lo he quitado parciales me he quitado un parcial ya he recogido algo de beneficios el otro parcial de 200 lo dejo correr como veis aquí lo estoy dejando correr vale al final le saco a Apple 97 dólares genial muy bien buena operación y LE ahí está todavía dándome la sesión vale fijaos que operación va lento también vale bueno LE parece que se espabila está estrechando porque veis que esta línea va para si yo pudiera pintar una línea va para abajo esta línea y está consolidando a este nivel cada vez se acerca más a este precio al 20 cada vez se acerca más vale bueno ahora lo que falta es que lo rompa el mínimo lo tiene 20, lo acaba de hacer veis que lo acaba de hacer lo ha hecho con mucha fuerza además y me ha permitido quitarme un parcial de 500 y sacarle 75 dólares a la acción bueno ha sido una barbaridad lo que ha hecho mirad todo el volumen que ha entrado por eso os digo que las probabilidades se incrementan pero nadie sabe el momento en el que va a hacer el break nadie lo sabe por eso a lo mejor tú estás operando delante del ordenador y usas esta estrategia de break down o break out para break out es al revés es en lugar de venir para abajo a la acción tendría que ir para arriba y consolidar por ejemplo al 24 que es este nivel de aquí vale que el precio se acercara por aquí y fuera encogiéndose hasta llegar aquí a hacer el break nadie sabe cuando se produce el break vale mirad lo bien que está evolucionando la acción para mí ahora me he quitado otro parcial ya del 300 vale está evolucionando genial bueno esto es un break clásico vale pero que pasa que yo podía haber entrado aquí o aquí bueno de hecho de hecho he entrado por aquí y fijaos todo lo que ha tardado en llegar al 20 pero bueno la acción estaba bajista estaba en menos 20% menos 17% cuando yo he entrado más o menos ahora están en menos 21 vale pero fijaos la acción estaba bajista había volumen bueno pues yo creía que iba a buscar el break del 20 pero ojo que mirad el break que ha hecho vale y mirad el pullback que ha hecho bueno y esto es una barbaridad aquí tuve que comentarlo en el vídeo tuve que decir joder que es esto vale entonces es importante estar muy atento porque te pueden hacer pullback rápido y hacerte perder lo que ha ganado esto tiene una cara de don todo importante mirad KLAC KLAC esta es una acción con un sprint elevado de unos 10 céntimos 15 céntimos pero la veo con buena proyección después de este pequeño pullback que ha hecho aquí igual esto lo entendí como un respiro en el 114 y la intenté operar al quiebre de 113 de hecho la operé con mil acciones lo rompió y le conseguí unos 300 y pico pavos la verdad es que una pasta vale esta acción es muy difícil de operar a ver acciones con alto valor acciones que valgan más de 40 o 50 dólares son difíciles de operar por el sprint que te pueden abrir y porque te pueden hacer perder mucho dinero solamente por una mala gestión del sprint vale entonces tenéis que tener cuidado con eso yo esto lo opero porque decidí a operarla porque llevaba una buena sesión estaba en positivo y creía que la acción o sea que KLAC tenía posibilidades por eso decidí a operarla y me salió bien vale pero no siempre ocurre así y eso te darás cuenta en demo y en real y espero que también te des cuenta en real porque esto hay que vivirlo y hay que sufrirlo vale lo bonito de esto así que espero que lo hagas bueno pues espero que te haya gustado este vídeo creo que bueno yo aquí te he contado mi estrategia bueno que no es la mía como te digo es lo que yo uso esto vale para para un montón de esto lo hacen un montón de traders vale y tú a lo mejor la ves y le das otra vuelta oye o a lo mejor la ves si te gusta operar más breakout al alfa vale como te digo yo uso opero breakdown por eliminar un 50% de posibilidades de equivocarme igual te parece un poco locura porque un trader tiene que ser capaz de operar cualquier situación del mercado pero para mí las situaciones bajistas se ofrecen con bastante frecuencia en el mercado y me siento cómodo operándolas vale por eso solamente opero bajistas y hago breakdown también haré breakout y bueno yo he hecho un montón de breakout en años atrás y he ganado dinero y he perdido dinero por supuesto pero bueno esto cada uno tiene que elegir la forma que más le guste de operar espero que te haya gustado le puedes dar una vuelta a la estrategia si tienes alguna duda sobre esto sobre oye pal no me he enterado de lo que has dicho aquí y esto exactamente por qué por lo de las figuras chartistas como te digo vete al módulo de análisis técnico y figuras chartistas del curso y lo ves pero también te invito a que busques por internet y verás y busques otros vídeos de otras movidas porque hay un montón de vídeos en los que y de literatura en el que te hablas sobre esto vale sobre cuáles son las figuras de continuación las figuras de break las figuras de cambio de tendencia vale lo que pasa es que el cambio de tendencia realmente para hacer scaping pues no vale las figuras de cambio de tendencia vale para hacer cuando haces sweet trading vale pero para hacer scaping como lo hago yo y como lo has visto que lo hago en mis sesiones realmente lo que molan lo que mola que controles es detectar en el gráfico en el precio tienes que detectar las figuras de break vale lo dicho si tienes alguna duda puedes escribir un correo puedes dejar un comentario en el vídeo en fin lo que mejor lo que resulta más sencillo estoy para ayudarte y para aportarte lo que pueda espero que te haya gustado este vídeo hasta luego nooo ooo 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 ooo